Si pudieras contar la historia divertida sobre cómo lograste una meta, ¿cuál sería? Soy Ramji Love y te doy la bienvenida a tu espacio de bienestar y evolución. Te contaré mi historia más divertida en ese momento cuando logré una meta. Antes de sumergirme al mundo del bienestar holístico, solía levantarme tarde. Desayunaba, me cepillaba los dientes y bueno, salía corriendo a hacer mis obligaciones. Luego aprendí poco a poco que la mejor opción y mejora para mi vida era hacer los éxitos y de levantarme temprano. Y sí, efectivamente logré la meta de levantarme muy, muy temprano, pero me quedaba aún en mi smartphone durante algunas horas haciendo simplemente el scroll y seguía llegando tarde a mis compromisos. Bueno, el poder de la mente es espectacular. Así que hoy te compartiré contigo en este video tan especial datos que te demostrarán que iniciar tu día de inmediato y sin plazos te traerán totalmente beneficios a tu vida espiritual, mental y física. Haré que estas metas tan sencillas se alineen al futuro exitoso que estás buscando y que estás en este camino. Hablemos cómo mi experiencia puede ayudarte a ti para que descubras cómo el poder de pequeñas acciones marcan una diferencia. Gracias de nueva cuenta por estar aquí en este espacio de superación personal. Aprovecho a mencionarte que si aún no has dado clic abajo, puedas dar clic a este canal de contenido valioso para que te lleguen las notificaciones activando la campanita. Vamos allá. Querida alma universal, antes que nada, como siempre, te deseo que te encuentres muy, muy bien en todos los niveles, tanto salud, amor, paz, abundancia y riqueza. Y mis mejores deseos en este camino del bienestar. Bueno, aprendí a través del ensayo y el error que la única forma de poder hacer aquello que es difícil para mí está realmente en establecer una rutina que me motivara. Te sorprenderá el resultado de un estudio relacionado con los hábitos más difíciles de emplear al momento de levantarse. Por ejemplo, de la doctora Svati Mittal, psiquiatra Fortisdenoida y Svati Asishon. Lo más complicado para la mayoría de las personas es ducharse con agua fría por las mañanas y ordenar su habitación. ¿Te sucede alguna de ellas? Si es así, déjamelo saber, por favor, en los comentarios. Anda, escríbelo aquí abajo. Iniciemos por hacerte entender los beneficios de bañarte o de ducharte con agua fría de estés donde estés por la mañana. Se han hecho muchos estudios sobre los beneficios de tomar baños fríos al despertar. Uno de los principales es el recobrar inmediatamente la conciencia dejando atrás la somnolencia típica de cuando te levantas. Aparte, te brindará una mayor lucidez ya que tus neuronas se activan rápidamente y estás más totalmente alerta. Por eso hace sentido que muchos ejecutivos, personas de alto rendimiento, incorporan esta fórmula dentro de su rutina matutina. Bañarte con agua fría por la mañana mejora totalmente tu salud. Estimula tus hormonas contra la depresión, como la endorfina y el cortisol. Aumenta tu energía y aumenta tu capacidad respiratoria. Es difícil crear un hábito de este modo. Pero, por ejemplo, si vives en un lugar donde la temperatura oscila entre los 4 o 12 grados, es difícil o incluso hasta menos. Pero nada es imposible. Te compartiré las herramientas que yo empleé para que hoy día fuera mi parte favorita del día. Comienza simplemente con baños normales de agua tibia caliente. Y al final ve abriendo la llave, la ducha un poco más fría y quédate bajo la ducha por lo menos unos 5 minutos. También te voy a recomendar y te recomiendo que inicies cuando las temperaturas sean más altas en algunas temporadas o hacerlo luego de sudar. Entender que este hábito no ocurrirá de la noche de la mañana y por eso tu respiración te ayudará a calmar el frío. Te diré lo siguiente. Phil Dumontet propone que el Entree Menor, un método para salir de la ducha con las pilas cargadas, y es similar a lo que te contaba hace un momento, pero consiste en añadir un minuto más a tu ducha. Abre el grifo o la llave de agua fría y sumérgete 30 segundos. Luego lo cierras y haces lo mismo con el agua caliente y cierras nuevamente con el agua fría. Esto de alternar baños de agua fría y calientes era una práctica habitual en todos los baños de la edad antigua. Y sigue siendo realmente una terapia totalmente convencional en los bañales. ¿Qué trae consigo totalmente beneficios innumerables para tu salud? ¿Te gustó este tip? Déjame saberlo con tu like porque lo aplico en la sauna cada vez que voy. Ultrafío con hielo que después entro al agua caliente y hasta brincan las burbujas de la compensación entre el frío y lo caliente. Entiendo lo difícil que puede ser cambiar hábitos, pero lo más importante que debes realizar en tu mañana es lo primero y fundamental, ordenar tu habitación. El orden es sinónimo de paz y tranquilidad y por ello algo tan sencillo como ordenar tu habitación hará que tu calidad de vida mejore y tenga mucho más rendimiento. Probablemente si no tienes el hábito de ordenar tu habitación sufras de estrés, desconcentración, por supuesto cansancio, distensión abdominal, reflujo, mala digestión e inflamación frecuentes y esto se debe al desorden de tu habitación. Podría hacer dos vídeos de sólo los beneficios que trae consigo ordenar tu habitación y no sólo ella sino toda tu casa, pero te describiré los actores más importantes, no porque yo Ramji lo diga, son los expertos. Y escucha esto por favor, un hogar y entornos ordenados aumentará la confianza y mejorarán tu enfoque, rendimiento y aporta una sensación de satisfacción y motivación. Describe el Dr. Jinesh Shah, además limpiar y ordenar te ayudará a limpiar la mente, el cuerpo y el alma y crear totalmente un entorno tranquilo y sereno. Entonces es más que claro que la limpieza favorece la claridad de pensamiento y ayuda a organizarse mucho mejor. Y ahora, mientras comparto estas reflexiones, te animo por favor a dejar tu propia experiencia personal una vez que apliques estas recomendaciones en tus mañanas. Por favor, yo te pregunto, ¿cuál hábito te costó más ducharte con agua fría u ordenar tu habitación? ¿Qué pasó? ¿Qué fue clave para ducharte con agua fría de forma consciente y entrar? ¿Tienes alguna rutina especial que te motive a empezar el día con el pie derecho realmente? Comparte por favor tu pensamiento y tu experiencia. Estamos aquí para aprender, crecer juntos. Escriben por favor para responderte. Bueno, nuevamente, como siempre, te doy las gracias por estar aquí, por permanecer hasta este punto del video. Te agradezco de corazón. Recuerda que cada pequeño paso que tomas hacia la superación personal cuenta y suma totalmente. Aplica progresivamente lo que has aprendido hoy y verás cómo pueden expandir tu propia luz. Entonces, en la descripción del video podrás saber cuánto a mí me tomó establecer mi rutina matutina. No olvides dar like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras conversaciones valiosas. Será un camino con altas y bajas, pero eso sí, nunca estarás solo en este viaje. Estoy aquí para apoyarte en tu camino hacia el bienestar y el éxito. Gracias almas universales. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. Hasta pronto.